¡Muy buenas a todos! Soy GrandinGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más SMDL ¡Sin Grand Cross! Y el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que el update barra... Bueno, mantenimiento, no. Es lo que ha llegado, mejor dicho, después del mantenimiento, ¿vale? Ya sabéis que ahí os comenté todo el tema de lo que iba a llegar el día de hoy Pues hoy vamos a verlo dentro del juego y demás como cada martes, ¿no? Las misiones, eventos y demás cosillas que han llegado al juego Antes de empezar con el vídeo me encantaría que de verdad dejaseis un fuerte like Que sin ver esa gracia voy dando mi igual canal muchísimo, de verdad que sí chicos También podéis suscribiros, claro que sí, si os gusta el vídeo y el canal en general Y nada más, vamos a darle caña ya de allá que hay bastante, pero que hay bastantes cosillas que comentar Por cierto, si tenéis cualquier tipo de duda con Grand Cross o lo que sea Pues tenéis mis redes sociales por aquí abajo en la descripción ArrobaGraninGang, tanto en Twitter como en Instagram Y también tenéis el Discord por aquí abajo por si simplemente, pues, queréis uniros a esta pequeña comunidad Y demás cosillas, ¿no? Vamos a empezar como cada día, evidentemente, como cada martes, mejor dicho Con todo el tema del buzón y todo el tema de los regalos Yo ya los he recogido Pero bueno, nos han dado el típico reloj de torre de reloj rota Para medallas de Super Awakened, Junkers y demás cositas Y también nos han dado, pues, dos diamantes A veces son tres, otras veces son cuatro, otras veces son cinco Dependiendo del mantenimiento, si es más largo, si es más corto Y demás, ¿no? Luego también tenemos todo el tema del bingo Que cada día dan como dos tickets de bingo para elegir Yo ya, por ejemplo, lo he completado y no me haría falta Pero bueno, para quien le haga falta, pues, por ahí lo tiene, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos todo el tema del evento de Kimara y Malek, ¿vale? Que son dos bosses nuevos Dos jefes nuevos que os dije que iban a meter el día de ayer en el juego, ¿vale? Os lo comenté y demás que ya tengo una guía en lo que vendría siendo el canal Pero evidentemente, seguramente traiga una guía actualizada Con los nuevos personajes y demás Porque, digamos que la guía es ya bastante antigua Tiene bastante tiempo los dos vídeos esos Así que seguramente traiga un vídeo, ¿vale? En el cual me enfrente a los dos bosses y os lo explique Y os lo explique, vaya También deciros un pequeño dato para los que os lo hagáis Os lo hagáis hoy antes de la guía para pasarlo más rápido y demás Y es que si eliges, por ejemplo, a Kimara Pues se te descuenta lo que vendría siendo uno del contador de Kimara, ¿vale? Porque pone ahí 3 de 5 Porque podéis pasarlo un total de 5 veces diarios los dos bosses Pero claro, si haces también el de Malek Pues también se te descuenta del mismo contador Es decir, la cuenta diaria esta de 5 de 5 Es la misma para Malek y Kimara Es decir, yo si por ejemplo me paso a Kimara una vez Pues entonces ya me quedan 4 veces para pasarme a Malek, ¿no? Y así con el otro y demás Así que bueno, esto sería todo el tema del evento de Kimara y Malek Bueno, no os he enseñado la tienda Aunque supongo que, bueno, esto es la tienda y demás La comentaré lo que vendría siendo el vídeo de la guía por decirlo así Pero vaya, que está la skin esta del band de sudadera de Lanzarote ¿Vale? Del Lancelot Mejor dicho porque aquí la han traducido como Bueno, no vamos a hablar de cómo la han traducido Porque han puesto Lanzarote Lanzarote mi tierra No, en verdad no, no soy de Lanzarote Pero madre mía, tío, sudadera de Lanzarote Lanzarote, o sea Sería Lancelot, ¿no? Pero bueno En fin, eso es otra cosa, ¿no? Que ya comentaré Ya comentaré Aparte de eso, ¿qué más han metido? ¿Qué más han metido? Tienda de intercambio Ya lo hemos comentado Vale, por aquí no hay nada más También tenemos todo el tema de la torre nueva de desafíos ¿Vale? La torre está nueva de pruebas En la cual podemos conseguir un total de 55 diamantes ¿Vale? Por aquí tenemos 10 diamantes Luego por arriba tenemos otros 15 diamantes Y arriba del todo tenemos un total de 30 diamantes 30 más 15, 45 Más 10, 55 Es decir, 55 diamantes para conseguir que vienen muy pero que muy bien Otra cosa también que no he dicho del Boss Malek y Kimara Es que básicamente cuando lleguemos Llenemos la barra entera esta por aquí O por lo menos hasta que la... Cuando la pasemos 12 veces Nos van a dar un total de 3 diamantes 55 más 3 ya son un total de 58 diamantes Así que bueno, vamos sumando ¿No? 58 diamantes Y ahora luego después de esos 58 diamantes Si vamos al Fuerte Solgris También hay lo que vendría siendo el típico Growth Event ¿No? En el cual podemos conseguir farmear 2 diamantes Y también hay Cádices Por lo tanto son ya 60 diamantes ¿Vale? 60 diamantes que vienen muy pero que muy bien Luego aparte de eso Otra cosa que es muy pero que muy importante Y que evidentemente no se me puede olvidar de comentar Es todo el tema de las misiones Creo que es lo más importante En el vídeo de hoy Que no os olvidéis de hacer las tareas diarias De verdad, hacéos las tareas diarias Porque dice Evento de recompensa aumentada de tareas diarias ¿Por qué? Porque básicamente Allí en el mantenimiento dijeron Vamos a aumentar las tareas diarias Y en lugar de dar 4 o 3 diamantes Que es lo que suelen dar Pues van a dar un total de 5 diamantes 5 diamantes lo multiplica por los días de la semana Que son un total de 7 5 por 7 son 42 Es decir, un total de 42 diamantes a la semana 42 diamantes a la semana Más 55 diamantes más de la torre Más 3 diamantes del jefe Kimara y Malek Más 2 diamantes del growth event nuevo Y ahora más diamantes que quedan por comentar Pues son más de 100 diamantes Así que bueno Por aquí tenemos todo el tema del final boss Bueno, sí, del final boss de Rieri y Monspeed Yo ya me lo he hecho alguna que otra vez Para evidentemente traeros la guía Así que bueno, por aquí lo tenemos Evidentemente también tenemos su tienda Vale, vamos a verla un momentito Por aquí tenemos que en la tienda Se puede comprar a Monspeed Tenemos, bueno, un montón de cositas para comprar Yo ya tengo 326 punticos Que ya dentro de nada Me voy a poder comprar el traje de Monspeed al completo Y también aparte de eso Evidentemente os voy a comentar Que se pueden conseguir diamantes Yo por ejemplo ya tengo asegurado Todo el tema de los diamantes Del final boss de Rieri y Monspeed Porque si llegáis hasta el 20 Bueno, si llegáis hasta el 50% O superior Os aseguráis 35 diamantes Que sinceramente asegurarse los diamantes Es lo más fácil A lo mejor te cuesta Si eres muy nuevo A lo mejor te cuesta Llegar a la skin de Rieri Pero los 30 diamantes 35 diamantes Prácticamente todo el mundo Diría que puede conseguírselos Vale, mira por ejemplo Yo ya aquí Bueno, y en el cofre este Me dan en teoría Ahí está, 5 diamantes 35 diamantes Más 55 diamantes Ya son un total de 90 diamantes 90 diamantes Más 3 del final boss Bueno, final boss, perdón Del boss Kimare Malek Ya son 3 diamantes Ya son un total de 93 Más el Groovement Ya son un total de 95 95 aparte Contando con las misiones Diarias Son un total de 95 Más 42 Haced cálculos Chicos Más de 100 diamantes Si o si esta semana Así que Tremendo Tremendo Bastante Pero que bastante Bien Diría que ahora mismo No sé que más me dejo por comentar Vale Diría que ahora mismo No hay nada más que comentar Hemos comentado todo el tema Del final boss Nuevo de Rieri Y Monspeed Que evidentemente Os traeré una guía Vamos De segurísimo También hemos comentado Todo el tema De la torre nueva de pruebas Que también os traeré una guía También hemos comentado Todo el tema de Diría que no hay nada más que comentar Nada más que comentar Porque por aquí Ya hemos comentado Todo el tema De esto de aquí Así que Lancelot Por ejemplo De aquí La skin Que también tenéis En el desarrollo Tenéis pues Piedras de inscripción Tenéis yunques Tenéis más recompensas Para conseguir No sé No sé por qué Han puesto Dos de yunques Por aquí Supongo que Porque uno será Claro Uno es por el boss Kimara Y otro por el boss Malek El doble de recompensas Por decirlo así Aunque han puesto El doble de recompensas En yunques Pero en los demás Pues la verdad Es que parece que no Así que No han puesto Tampoco martillos No han puesto Martillos de Bicel Un poquito Rata ahí No poniendo martillos De Bicel La verdad Pero bueno Es lo que hay También tenemos La skin Es verdad que han vuelto La skin de Meliodas Para Básicamente esta skin De Meliodas Sirve para todos Los Meliodas del juego Y también tenemos La skin aquí De Scanner Que esta skin De Scanner Sirve también Para todos Los Scanners Del juego Por si no la tienes Pues básicamente Pues puedes conseguirla Y si ya la tienes Pues simplemente Te dan lo que vendría siendo Piezas para mejorar Los atuendos Y poco más Diría que no me dejo Absolutamente nada más El banner De Banner Purgatorio Evidentemente sigue Vale Evidentemente sigue Hasta el día Cuando se va Sigue hasta el día 20 Vale El día 20 De este mes De este mes No del que viene Se va Y también sigue Todo el tema Del banner De Arturo Que se debería De ir el día 6 Es decir En unos días Se debería de ir El banner De Arturo La semana que viene Creo que se va De hecho Y en la shop Creo que no hay Nada más nuevo De hecho Si se me olvidaba Se me olvidaba Comentar todo el tema De la coin shop Vale La tienda de monedas Evidentemente Así que por aquí Ya tenemos Tenemos a Celdris Meláscula Vale Que sé que algunos No tenéis a Meláscula Así que aprovechando Y comprar a Meláscula Para todo el tema De la torre de pruebas Difícil Vale Porque está la torre de pruebas Nueva Que nos ha metido Con la actualización Que es la fácil Por decirlo así Y luego tenemos La torre de pruebas Difícil Que es en la que está Un piso con Meliodas Van Gopher Scanor Y demás Con los pecados Vaya Pues Yo diría que es una Muy buena oportunidad Para comprar a Meláscula O para hacerte la 6 De 6 O para subirle Los dupes Lo mismo con Celdris Que también es Un muy buen personaje Y diría que por aquí No hay nada más Bueno Aquí ha metido Aguila Y a Hendrickson Y poco más Vale En comprar paquetes Diría que tampoco Hay nada nuevo Bueno Vamos a mirarlo Por si acaso Pero diría que no ha metido Nuevos Vandels Ni de bromas Siguen los mismos paquetes De siempre Y poco más Y Y nada más chicos Aprovechar también Todo el tema De los héroes De Bueno espérate Vamos a mirar Aquí en eventos Si me dejo algo más Que yo diría que no Torre de pruebas Aparición del bingo Evidentemente Nada más por aquí Tienda de intercambio Lo del Crocswell Aprovechar todavía Lo del bosco codrilo este Que es más pesado Que Que de verdad Es muy pesado Pero subir una guía De Subir una guía Vale Estos días subí una guía De lo que vendría siendo El bosco Crocswell Por ahí ya tenéis Por el canal y demás Y Eventos de aumento De recompensas De tareas diarias Vale Aquí no dice exactamente Que han aumentado Yo diría que solo los diamantes Pero bueno Luego horario semanal De eventos El horario de los eventos De recompensas Por total de partidas Descuentos en resistencia Y aumento de la obtención De oro Ha cambiado Toca ir Para acceder Al nuevo horario De los eventos Y ver la información De tareas diarias A ver Esto donde se le da No se le Oye pues Estoy tocando por aquí Y no No se Supongo que no No hay nada más Por aquí Reducción Evidentemente Los banners Consigue diamantes De bonificación Mejora de héroe Reducción del 50% De stamina Y rey arturo Y ahora si que si chicos Ya creo que no hay nada más Que comentar Ya lo he comentado Yo creo que ya he comentado Todo lo importante Tenemos un nuevo Final boss De Rieri y Monspit Tenemos nueva torre de pruebas Tenemos Nuevo Nuevos bosses Lamec Y Lamec Y el otro Que ahora mismo No recuerdo el nombre Lamec Lamec Y Como se llama el otro Iquimara Vale Lamec Iquimara De hecho no es Lamec Es Malek Me confundo siempre Malek Iquimara Y aparte de eso También han aumentado Las recompensas diarias Y diré que no me dejo Nada más Chicos Espero que os haya Informado Gustado Y hayáis disfrutado El vídeo Y nada más Cualquier tipo de duda Con GranCross O el vídeo en general Podéis comentármela Por aquí abajo En los comentarios Vale Que yo evidentemente Lo intentaré resolver Y si no Lo puedo responder Por aquí Porque no lo veo Lo que sea Pues tenéis mis redes sociales ArrobaGranningGame Tanto en Twitter Como en Instagram Que ahí me podéis hacer Pregunta alguna que otra Más específica Y demás Así que sin más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya encantado Podéis dejarme un pedazo De like Un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Que apoyéis tanto a mí Como al canal Muchísimo De verdad que sí chicos También podéis seguirme Por mis redes sociales ArrobaGranningGame Tanto en Twitter Como en Instagram Y nada Tenéis el Discord Por aquí abajo En la descripción Por si queréis uniros Y demás Y nada más chicos Un saludito Leis suscribíos Y nos vemos En un siguiente vídeo Más S&P De sin GranCross Un saludito chicos Adiós